Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo otra vez a este mi canal, mi nombre es Rebeca por si no me conocéis por aquí tenéis el botón de suscribirse y os vengo a traer un haul de compritas, como no mi canal está repleto de vídeos de compritas os tengo saturados, pero bueno, os traigo un haul de mango, que bueno, que mango hace muchísimas rebajas, muchísimos descuentos la ropa está tirada de precio y yo últimamente, la verdad que me estoy aficionando un montón, os tengo que enseñar este que os lo iba a juntar con un poquito que tengo de Verska, pero no, porque si no se me va a hacer muy largo entonces bueno, tengo otra parte de mango, no sé si una o dos más, no lo sé, no me matéis, pero bueno, esta es la primera parte que os voy a enseñar, que yo creo que es lo primero que me cogí y ya veré con lo que os junto lo de Verska con algunas otras compritas o con otro poquito que os saque de mango, no sé cómo lo haré, vale, pero bueno, en principio os enseño esto de aquí y vamos a empezar bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta faldita de aquí, como veis es una faldita de rayas así, rayas en color azul, rojo y blanco y es una falda ni muy larga ni muy corta, normalita en la parte de la cintura lleva goma elástica, que es lo que menos me seduce porque luego a mí me suele apretar bastante pero bueno, tampoco pasa nada, lo aguanto tiene pinta de ser la tela súper suave, muy 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 finita y cogí la talla S tened cuidado con las tallas en mango porque hay algunas cosas, yo por ejemplo utilizo la S y hay cosas que me quedan súper bien, pero hay cosas que me quedan muy grandes entonces tener un poquito de cuidado, igual que con los zapatos que yo creo que si por ejemplo utilizáis el 37 con un 36 os valdría porque da más talla, por lo menos a mí, en mi pie os tengo que decir que esta huele un poquito raro, huele un poquito como a silicona o algo, no sé en la bolsa que vendría, se quedaría ese olor pero bueno, está muy bien y la falda me costó 2,99 vale, otra faldita más es esta de aquí, es un color así rojito teja ahí lo podéis ver y por la parte de abajo lo chulo que tiene es que trae esto de encaje trae un poquito de abertura en el lado y trae encaje tanto por el lado como por la parte de abajo ahí lo podéis ver perfectamente y el color es un rojo un pelín más oscuro del que estáis viendo en cámara no es tan teja, es más como ahí a ver ahí, es ese color vale, es un pelín más oscuro que si os lo pongo así a la luz que se ve más claro esta también cogí la S yo creo que de todo he cogido la S y también 2,99 vale, otra cosita que me cogí es esto de aquí que si lo sé me lo llego a coger en el otro color que había porque me ha gustado un montón es este top de aquí que es un verde militar es escote barco como podéis ver aquí lleva para sacar el bracito y es escote barco si lo queréis también os lo podéis poner así pero a mí así la verdad que no me gusta me gusta así y es cortita es ajustadita está muy chula también es la talla S creo, sí, de todo me cogí la talla S y esta costó 2,99 también es que mira los precios que tienen es que te llevas media tienda por 30 euros otra cosita que me cogí fueron estos shorts pantalones así de vestir muy bonitos los había en dos tonos también este tono verdecito así muy bonito y luego tenían otro como rosa con otro color pero bueno, me gustó más este como veis es la tela súper fluida es como de gasita por detrás es así eso sí por dentro lleva un forrito blanco para que no se transparente nada ahí lo podéis ver porque si no está tela vamos, se enoja el culo y lo que no es el culo porque esto transparenta vamos un montón son muy cortitos muy fresquitos y como veis delante lleva un cordoncito para ajustarlo por si os queda un poquito grande como me ha pasado a mí yo en este por ejemplo me cogí también la talla S y con la XS me hubiera valido de sobra ¿por qué? porque este con el cordoncillo me lo tengo que ajustar a lo máximo posible porque si no se me caen como veis mirad que cintura esto de cintura de 34 tiene por las narices vaya porque esto es como una 36 por lo menos a mí me sobra pantalón por todos los lados lo único pues eso que lo pueda arreglar con el cordoncillo y ajustármelo a mi medida el pantalón este me costó 3,99 vale os voy a enseñar dos neceseres que me cogí cada uno me costó 2,99 también y bueno este es tal que así pero como veis la pena es que viene hasta luego no sé si habéis oído la moto pero vamos tengo esa ventana abierta y se ha oído pero a leguas como veis trae un rocecito un pelín a mi azul pero bueno que le vamos a hacer me gustó y pues me lo quedé que le voy a hacer trae todo alrededor así como en cadena y trae su asita para colgar es un neceser pero vamos esto vale de bolso de mano totalmente porque mirad como es por dentro o sea que esto para meter el móvil las llaves y alguna cosilla más una monedito fino os vale perfectamente de bolso esto era talla única no había ni más grande ni más pequeño y como veis pues es así un tamaño sobre un poquito más grande que un sobre y 2,99 y después me cogí este que me encantó mirad que color más chulo ahí lo veis también súper naranja y no es naranja es un rojito coral pero ahí se ve naranja neón vamos el pompón no os cuento no es así a ver si lo podéis ver más cerca es más así vale es que si lo he hecho para atrás madre mía parece fluorescente os dejo ciegas es más así como veis lleva unos dibujitos súper bonitos es como de baja y lleva un pompón aquí pues naranja y trae aquí tres cordelillos naranjita beige y negro me parece súper bonito esto sí que es un neceser porque es mucho más chiquitito ¿veis? por dentro es así todo en rayitas naranjas y blancas y este pues exactamente igual que el otro 2,99 pero vamos que ahí se ve vaya que reluzco vale por último de ropa os enseño este vestido de aquí no lo quiero poner mucho por el suelo porque se me va a llenar de pelos de la quirilla entonces bueno lo voy a enseñar como pueda es un vestido así de tirantes negro como veis lleva esos dibujitos no es liso vale lleva ese tipo de dibujos es tal que así y en los lados aquí lo podéis ver perfectamente ¿veis? trae estas dos aberturas en los lados estos vestidos que se han llevado tanto con las aberturitas aquí en el lado me parece que queda súper bonito muy elegante y no se le da un toque así un poco sexy al vestido que es cerradito pero trae las aberturillas por el lado que me parece que queda súper bonito y el vestido no es corto o sea yo todavía no me lo he probado pero vamos como veis la falda es larguito y yo soy súper pequeñita o sea que a mí me quedará yo creo por debajo de las rodillas o así más o menos pero me gusta un montón mirad el dibujo que trae me parece muy elegante muy bonito y que a este tipo de vestido se le da mucho mucho partido se le saca mucho partido porque es un básico es negro que pega con todo y genial y el precio era 5,99 increíble que como no me lo iba a coger así es que y ya por último os enseño una cosita de zapatos sandalia me cogí esta sandalia de aquí es una sandalia de nudos es en un beige así oscurito ¿veis? trae aquí los tres nudos es súper blandito trae aquí como una almohadilla que no sé si lo vais a poder apreciar trae una almohadilla ahí súper blandita trae un poquito de de tacón para que no sea totalmente plana y aquí pues como veis tiene también bastante suelita o sea no es plana que estás en el suelo me parece preciosa la vi en este color y la vi en negro pero yo negro no me llamó la atención me gusta este color así beige camen muy bonito y esta me cogí el 37 por ejemplo esta me cogí el 37 y me queda un pelín suelta yo creo que con un 36 me hubiera valido pero por el precio que tiene y la voy a usar igual aunque me quede un poco grande un pelín grande me la quedé porque vamos a ver no voy a hacer un cambio que me cuesta más enviarlo que lo que me ha costado la sandalia vale la sandalia me costó 7,99 o sea vamos a ver no la iba a cambiar ni la iba a devolver ni nada es un pelín lo que me sobra un trocito pero vaya que me la voy a poner igual y 7,99 como os digo muy muy bien de precio además que viene así en su cajita y todo ahí viene en su cajita de mango o sea que que más se puede pedir por 8 euros pues nada que malo oye nada de nada y nada más que hasta aquí el vídeo de las completas de mango como os digo os tengo pendiente algún vídeo más de mango porque he comprado más y un poquitito de Verska que cogí alguna cosilla en rebajas pero ya veré como lo iré subiendo por ahora ya dejo vídeos para que tengáis para la semana que viene y nada más que ya sabéis que me sigáis por Instagram que me sigáis por aquí quien no esté suscrito que se suscriba que os mando millones de besos y que ya sabéis que muchas gracias por verme por seguirme cada día por estar ahí muchas gracias a las personas que me dejáis comentarios en los vídeos que me alegan un montón yo no sé qué pasa que no me comenta mucho la gente me ven pero no me dejan comentarios no sé por qué porque a mí me encanta leeros y contestaros y nada pues a las personas que me dejan sus comentarios y a las que no también a las que me ven día a día a las que me siguen a las que les gusta ver mis vídeos os mando muchísimos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.